Hey guys, so this is day 10 and 11 and this is the entry. This is the day 10 and 11 and these are all the participants. Fueron un total de 27 participants. So right here, next to your name, you're going to see the number that you chose and if you have a happy face, it's because either or. You don't mind either or. Okay, so we're going to go to Random Dog Org and we're going to hit 1 out of 27 and it's going to be number 4. And number 4 is Latinas for Nails and she wants number 11. Okay, so let's go ahead and do 1 out of 27 again. And we're going to go ahead and generate number 3. And perfect, number 3 is Araceli Lopez and she wants number 10. So these are my two winners for day 10 and 11. So go ahead and inbox me your information. So los ganadores del mix 10 va a ser Araceli Lopez y Latina Nails es para la mezcla número 11. Y si por favor me pueden mandar su información para mensaje privado para que les mande sus mezclas. Estas son las mezclas que van a recibir, la 10 y la 11. Y no he mandado ningunas porque quiero ver, quería ver que no, este, se agarraban dobles para mandar las juntas. Pero ya los puedo mandar, okay. So esta es la mezcla que para el día 12. Que van a recibir. So this is the mix for day 12. So if you want to participate, make sure you comment below. And be a subscriber, like my video, share my video if you can. And yeah, so today is the last day to participate. So anybody that participates for day 12 will win. And um, it's going to win the mix. But I'm going to do another, um, another, with the same names, I'm going to do another, um, what is it? Another, oh my god, I lost my thought. You're going to be able to participate in another drawing to get all 12 mixes. So let me just go back and show you. So this was day 8. So you would be getting that mix. This is day 7. And you would be getting that mix. This is day 6. This is day 5. And you miss days. This is day 4. Where am I? Right here. This is day 3. This is day 2. Right here. This is day 1. And then, um, this is day 9. Okay. And then, um, this is day 9. This is day 9. And then, once again, this is 12. So, if you want to participate, you can go ahead and comment below. As well, just so you know, there's going to be another random giveaway to choose the winner for the 12 mixes. So, um, there's to give away some one. Okay. So, hope you guys participate. Make sure to share. And, um, yeah. So, este, hoy es el último día de las mezclas. Es la mezcla número 12 que les acabo de enseñar. También, este, van a dejar comentarios de las que quieran participar. Van a hacer like my videos. Si no son suscriptoras, por favor, háganse suscriptoras. Ah, si pueden, este, poner mi video en sus redes sociales. Este, me encantaría. Así pueden participar más. Y, ah, les quiero avisar que mañana voy a escoger las ganadoras que van a recibir las 12 mezclas. Con la ganadora del día 12. Que sería esta mezcla. So, este, espero que participen. Recuerden, además, un comentario por persona. Y, ah, me he divertido mucho. Tuve unas dificultades porque, ah, se me descompuso mi cámara. He estado grabando con cámaras que me han prestado. Ahorita estoy grabando con mi teléfono. Espero que se pueda ver un poquito mejor. Pero, ah, sí, me ha encantado hacer esta mezcla. Tal vez haga esto para el próximo año. Y, este, eso, espero que todas participen. Para ver quién se va a ganar las 12 mezclas. Este, espero que sea más de una persona. Depende de cuántas participantes tengo. Y, entre más participantes tenga, voy a regalar más mezclas, más mezclas y más mezclas. Ok. So, este, muchas gracias. Recuerden que pueden visitar mi tienda. Ahorita tengo una promoción. Y, estaré con ustedes en otro video. Que tengan un buen día. Y, por favor. ¡Gracias!